Dos adolescentes decidieron hacer más en Misión Caleb. Conoce cómo fue el cierre de esta gran campaña misionera. No pases el video, esto y mucho más en AN Noticias. En el proyecto de voluntariado Misión Caleb, Milagros y Ailín, dos adolescentes que por primera vez participaron de este proyecto, realizaron una milla más. ¿Cómo? Conoce esta historia. En la ciudad de San Ignacio, Milagros desde Lima llevó su donación para regalar a los niños de este lugar. Ailín, de 16 años, vio esta linda acción de Milagros. Entonces, juntas, decidieron llamar a sus padres para que puedan enviar más donaciones para los pequeños. Ellas, además de realizar esta acción de amor, cada día enseñaban a los pequeños sobre el amor de Jesús. El sábado 30 de julio finalizó la gran campaña Caleb, con un cierre en la ciudad de Chiclayo. Además, lanzaron Misión Caleb 2023, que se realizará en la selva peruana, Tarapoto, lugar de grandes hazañas. Esta ciudad vivió el gran movimiento de las nuevas generaciones, siendo de gran delicia. Y en este cierre, el pastor Carlos Campitelli, líder de Jóvenes para Sudamérica, finalizó la caravana, donde cada noche impartió la palabra de Dios brindando esperanza en Cristo Jesús a muchas personas. Además, resaltó el gran trabajo de los jóvenes adventistas en el Perú. En el cierre se reconoció que Tarapoto, después de 7 años, nuevamente será la zona de impacto de Misión Caleb 2023. Del mismo modo, en la ciudad de Piura, cientos de calebs, juntamente con sus estudiantes de la Biblia, asistieron al Coliseo San Miguel de Piura, para disfrutar de una programación especial del cierre de la caravana del pastor Joel Flores. Más de 3.000 personas de todo el norte peruano decidieron ser bautizadas y prepararse para la segunda venida de Cristo. Y en este gran cierre en Piura, se vivió una fiesta espiritual. También se agradeció al pastor Joel Flores, quien recorrió todo el norte peruano para compartir la palabra de Dios. De esta manera, finalizamos esta edición especial de Misión Caleb 2022. También queremos dar la bienvenida al Magíster Álvaro Macías, nuevo tesorero de la Unión Peruana del Norte, y que Dios dirija su ministerio y servicio a la Iglesia.